Soy un payasón, el psicopata de aquí todos me gritan, Psycho Clown Soy un payasón, el psicopata de aquí todos me gritan, Psycho Clown Yo soy un payasón, el psicopata de aquí todos me gritan, Psycho Clown La frontera más chula me vio crecer La que me vio ganar y quizá perder Ciudad Juárez capaz de ver a caer La frontera más chula me vio crecer 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 La frontera más chula me vio crecer